Llega hoy la comisionada residente de Puerto Rico en Washington y aspirante a convertirse en la segunda mujer electa en la gobernación del país. Arranca el 2024, mejor o peor, para Jennifer González de cara a la primaria donde se juega su vida política. Esa es para ella la primera pregunta. Comisionada residente Jennifer González, gracias por estar de nuevo en esta primera entrevista. Felicidades en el nuevo año, happy new year, happy tricking day, a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Felicidades, faltan 144 días para la primaria, 6 horas y 29 minutos para que abran los colegios electorales. Y ya estamos trabajando para eso. El gobernador estuvo aquí el lunes pasado, su contrincante primarista, y dijo esto. Los que usualmente están en las gradas no están jugando, ¿verdad? No están en el terreno de juego. Jennifer González no está en el terreno de juego. Definitivamente que no. No está en el terreno de juego. En cuanto a la reconstrucción, no está trabajando. No, ella tiene una función en Washington. Dijo el gobernador, dijo el gobernador Pedro Pierluisi, que usted no está en el terreno de juego cuando de reconstrucción del país se habla. ¿Qué le tiene que decir al gobernador? Mira, al gobernador nada más, no, al pueblo de Puerto Rico, yo no sé a qué él se refiere con eso del terreno de juego. Ahora, para mí no es un juego la reconstrucción de Puerto Rico, ni es un juego el dolor de la gente, ni es un juego que las escuelas no estén listas, ni es un juego que todavía después de los terremotos, cuatro años después, todavía se haya utilizado solamente el 2.5% para la reconstrucción del área sur. Que no son números míos, son números del Coltres. Así que, no sé a lo que se refiere, yo sí te puedo decir que yo soy todo terreno. Yo estoy en la calle, estoy visitando, estoy con la gente, y yo creo que eso es una de las grandes diferencias. Tú no te puedes enajenar en una oficina y no vivir lo que vive la gente en la calle. El gobernador está enajenado. Y yo creo, no, yo te estoy hablando de mi perspectiva, yo creo que muchos políticos se enajenan de las realidades y de las cosas que la gente quiere que les resuelvan. Pero estamos hablando del gobernador, el gobernador está enajenado. Bueno, yo creo que aquí, cuando tú solamente has utilizado 2.5% de los fondos de reconstrucción, de un terremoto que pasó hace cuatro años, y todavía tú vas a los pueblos de Peñuelas, Yauco, Guayanilla, Ponce, y no ves las escuelas construidas, no ves las carreteras reconstruidas, ves todavía mucha gente esperando. Tú no puedes echarle la culpa a las agencias federales cuando los fondos están ahí. Un problema de ejecución. Usted no se arrepiente de decir que es una burla, 2.5% de reconstrucción. Claro que es una burla, 2.5% de reconstrucción de terremotos. Y no estamos hablando del huracán, del huracán estamos hablando de más de seis años. Entonces son 2.5% y los números los del propio CORT3, y yo creo que eso es falta de ejecución. Así que cuando tú comparas eso, claro que vas a ver una obra aquí, una obra allá, pero la publicidad no pone varillas, la publicidad no pone cemento, la publicidad no pone bloque. Tú tienes, y muchas veces la gente cree que cuando los anuncios la obra está hecha. La realidad es que queda mucho por hacer y la gente quiere sentir que se atienden sus problemas más medulares. ¿Y usted se compromete a completar esos trabajos de resultar electa gobernadora? Pero es que tienen que hacerse. Mira, ahora mismo la depoblación que tú ves en muchos de estos pueblos del área sur, esperando que te construyan una escuela, esperando que te construyan una... Porque él dice que son trabajos, son procesos muy complejos, que por eso es que ha tomado tiempo. 2.5% es lo único que se ha invertido a cuatro años de un terremoto. No hay excusa. No hay ninguna excusa. Tú tienes que estar en la calle. Tú tienes que estar dándole supervisión. No puedes esperar que te digan que las cosas se están haciendo cuando en realidad no se están haciendo. Por eso uno tiene que estar donde está la gente. Por eso tú me ves en la calle visitando. Yo visito caserías, yo visito urbanizaciones, yo visito negocios. Estoy en la calle precisamente porque todo el mundo tiene que estar pendiente de las que son las prioridades de la gente. ¿Cuáles son las prioridades de la gente? Que los permisos en Puerto Rico te toman un año, te toman dos años, un pequeño y mediano de negocio. Todavía tienen que estar esperando meses para poder tener un permiso cuando deberíamos tenerlo, como pasa quizás en el Estado de Florida, en 30 días. Hablando de proyección y publicidad, antenoche estuvo Ricardo Rosselló en la fortaleza con el gobernador y el gobernador agradeció el respaldo de Rosselló en la mansión ejecutiva, lo invitó a regresar. Me llama mucho la atención y lo hablábamos ayer con los comentaristas en el programa, que a usted hace semana se le demonizaba por tener o por asociarse a personas vinculadas a Rosselló. Ahora Rosselló aparece con Pierluisi y no parece haber un gran escándalo. ¿Cómo usted ve el escenario? Para mí eso no es un issue. Él es un ex gobernador, es un funcionario electo como delegado congresional. El gobernador dijo que no era la primera vez que el ex gobernador Rosselló visitaba la fortaleza y la realidad es que la fortaleza es la casa del gobernador y el gobernador invita a quien quiere, ¿verdad? Así que como funcionario, para mí eso no es un problema. No es un problema. No. Y en cuanto a... De hecho yo lo he invitado en el pasado a actividades en el Congreso luego de haber sido electo delegado congresional. ¿Sigue al frente usted según sus encuestas? ¿De cara a la primaria? Sí, pero lo mejor... ¿Por cuánto usted cree que le gana? Lo mejor... Si la primaria fuera hoy, ¿por cuánto usted cree que le gana a Pedro Pierluisi? Yo voy a trabajar para que toda la gente que me ve en el aeropuerto, que me ve en las calles, que me ve en la cafetería, que me ve en la panadería, que me dicen que van a votar en esta elección, vayan a votar en esta primaria. Y para mí eso es lo más importante, que es la movilización y que es que la gente que quiere un cambio vaya y se inscriba. Mucha gente que no votó en las pasadas elecciones, reinscríbase, reactívese electoralmente. Eso es uno de los temas más importantes y yo creo que vamos a ver una gran participación en esta primaria del PNP en junio, así que usted tiene el derecho de cambiarlo, pero para eso tiene que ir a votar. Le preguntamos a la gente precisamente si creía que usted le ganaba a Pedro Pierluisi. Algunos comentarios de la gente va a dividir para siempre al partido. Ella es y será la mujer que trajo más fondos federales a Puerto Rico como la mejor comisionada reciente de la historia, decía Ramón uno de los comentarios. Alberto decía con Jennifer ganamos todos, Jennifer gobernadora 2024, todos con Elmer. Objetivo está ahí a igualdad. Con Jennifer González Colón el PNP volverá a sus raíces, que es el bienestar de la gente, decía Alberto Maldonado. Bueno, George Rivera, entre los dos no hacen uno, se acabó el año, empezó otro y todavía los PNP creen que vamos a ser Estado, dice este señor Rivera y la señora Birma Rivera. A este lo sacamos porque no ha hecho nada por Puerto Rico, suele aumentar y ahora quiere hacer todo en seis meses. Lenín Diego ganará, dice Birma. Hablando de la estadidad, Ricardo Rosselló la presentaba usted en un momento dado como la última comisionada residente. Y ese sonido lo ha estado volviendo a publicar en estos días Pablo José Hernández. ¿Qué pasó? Y así presentaban también a Carlos Romero Barceló y así presentaban también a Pedro Pierluisi y así presentaban también a Luis Fortuño. Y yo creo que cada uno de los comisionados residentes del PNP hemos adelantado la causa de esta vida, no solamente en términos de legislación, sino en términos de conseguir respaldo. En esta ocasión la gran diferencia es que tenemos por primera vez un proyecto no colonial, no territorial, con acuerdos bipartitas republicanos y demócratas en la Cámara que nunca se había logrado, con una congresista como lo es Nida Velázquez que lleva muchos años allí y que siempre estábamos en una antagónica situación. Y yo creo que este proyecto será la base para cualquier resolución de estatus de la isla. Por eso es que yo sí entiendo que la estadidad está más cerca que nunca, porque nunca habíamos llegado a este nivel donde el Congreso definiera las opciones no territoriales, no coloniales, donde justicia dijera esto es aceptable y esto no es aceptable. Y yo creo que ya el que tengamos un proyecto en el Senado con tantos conspiciadores en la Cámara también, posiciona a Puerto Rico ya a decidir su futuro político. ¿Y el Mel Román es la persona para adelantar ese proyecto? ¿Por qué no William Villafañez? Mira, yo creo que una de las grandes diferencias del Capitán El Mel Román es que al ser funcionario federal, conoce las estructuras. Tú tienes que ver cómo se trata a un funcionario que viene del sector militar o es veterano en el Congreso. De hecho, hay muchos congresistas que tienen rango militar. El trato es completamente distinto. Añade, sería el primer comisionado residente con un background de esta categoría. Pero si es Villafaño, ¿usted trabajaría con él? Vuelvo y te digo, yo voy a trabajar siempre como gobernadora con el comisionado residente, pero creo que con El Mel Román se facilitan mucho más las cosas, porque ya conoce cómo funciona el Congreso. Él no vaya a aprender. Va automáticamente a trabajar. Es la persona que hoy, El Mel Román hoy, le da entrenamiento a los congresistas sobre distintos asuntos de seguridad pública, de alta clasificación. De eso se abre el acceso. Decía el Partido Popular que la investigación contra El Mel Román está activa. Bueno, estará activa, pero ya el Pentágono decidió eso y lo ha puesto por escrito. Así que esto para mí es un duerme tenene. No está en jaque esa candidatura. En lo absoluto. Imagínate tú que es uno de los pocos funcionarios a nivel federal que el propio Pentágono le da un go a Jepa que corra. Imagínate el nivel de confianza que tiene esta agencia federal en este funcionario. Hablando del PNP, hoy el gobierno de los Estados Unidos culminó la presentación de la prueba en contra de María Milagro Charbonnier en el juicio federal en su contra. Tata Charbonnier es una vergüenza para el PNP. Mira, yo creo que todos que conocemos a la exrepresentante que la vimos, que fue funcionaria del PNP por tantos años, creo que todos quedamos sorprendidos. Yo personalmente no esperaba una cosa como esa, pero tampoco esperaba que políticos, no solamente ella, cualquiera, volvieran con las mismas malas mañas que se vienen denunciando por los últimos 20, 30 años. Cosas que le han aplicado a ambos partidos políticos. Y sí, es una vergüenza que cualquier funcionario público ponga en peligro los fondos federales, fondos estatales, y nos cause el que tengamos esta situación permanente de corrupción con funcionarios electos. ¿Este caso afectará la disponibilidad de fondos federales para Puerto Rico? Todos los casos, todos los casos cuando se trata a nivel de corrupción, y no solamente de corrupción en términos de legisladores, de alcaldes, de funcionarios de agencias de gobierno, limitan y le ponen un sello a cualquier jurisdicción, pasa aquí, pasa en otros estados. Nosotros no debemos permitir eso. Y que esto ocurra con una persona que es abogada, con una persona que conoce, que tomó los entrenamientos, y vuelvas a ver el mismo patrón, claro que es una situación vergonzosa para todos los puertorriqueños. Y ella es una vergüenza para el PNP. Para todos los puertorriqueños. Comisionada, ¿para cuándo estás? Entre febrero y marzo. Febrero y marzo, ¿cómo estás? Sí, ya tengo siete meses y una semana. El viernes cumplo dos semanas más. Así que todo está en orden. Gracias a papá Dios. Por eso saludamos a su esposo que la acompaña esta tarde. Gracias comisionada. Gracias a ti Lenin y felicidades en el nuevo año a todo el pueblo de Puerto Rico. La comisionada residente de Puerto Rico, aspirante a la gobernación, Tomás Rivera Chansa, Alejandro García Padilla. Ella dice que está en el terreno de juego, que ya es todo terreno. Claro, y está en campaña completa, visitando, haciendo lo que todo candidato primarista hace. Así es que definitivamente yo anticipo que en el PNP, la primaria, va a tener una participación altísima. Yo creo que va a rondar por los 420. ¿Y en proporción de cuánto a cuánto será eso? Eso ya lo veremos, ¿verdad? La campaña falta seis meses para ese día. Y cada equipo de campaña va a invertir dinero, va a moverse en cada pueblo, en cada rincón, visitas, y va a tratar de enviar su mensaje. Ya veremos lo que ocurra. La comisionada reciente hizo un recuento de cómo a su juicio han sido administrados los fondos públicos, en particular los fondos de reconstrucción por los huracanes, por el COVID, por los terremotos, y en particular se enfocó en los terremotos. Y ha habido tres gobernadores PNP administrando esos fondos. Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Y la crítica de la comisionada fue brutal. Si la comisionada tiene razón, entonces no se puede votar PNP. Porque ¿por qué confiar en un cuarto gobernador PNP si los primeros tres han sido tan malos, de acuerdo a lo que ella plantea? No de acuerdo a lo que yo como popular planteo. En ese sentido me parece a mí que si alguien le cree a la comisionada, no puede votar por un gobernador PNP. ¿Se está a favor de eso? Bueno, lo que ocurre es que han votado por los gobernadores del PNP porque los gobernadores del Partido Popular han resultado fatales para Puerto Rico. Así que... Excepcionando el presente. Toda la campaña política, no tan solo de primaria, sino de la elección, va a tratar de establecer contrastes de administraciones, de propuestas, de avances, de dónde se ha quedado rezagado algún tema. Así que durante la campaña el pueblo de Puerto Rico tendrá la oportunidad de ver, ¿verdad? Y hacer los contrastes y votar. Pero un punto muy importante de eso, y ahora sin antagonizar entre partidos, es que ese es el problema de las primarias. O sea, eso es un ataque directo a la administración PNP. Esas son heridas que se abren. Porque la gente que está con el gobernador Pedro Pierluisi, que está escuchando, está viendo ese ataque visceral. Y por esa línea, y lo incluye en el análisis, no ha bajado el tono. Pensábamos que sí. Pensábamos que sí. Pero no ha bajado. Claro, yo no. No ha bajado mucho. Ha bajado quizá un poco, pero no ha bajado mucho. Yo he anticipado... Peor. ...que va a subir el tono. No tenga la mamita. No tenga la mamita. Que va a subir. Claro. En esta campaña, todo Puerto Rico sabe que el que gane la primaria del PNP va a ser el gobernador. Todo el mundo lo sabe. Por favor. Todo el mundo lo sabe. Y va a subirle tono. No me incluyas en todo el mundo. Y va a tener toda la intensidad que nos imaginamos y la que no nos imaginamos. Así que en esa dirección va esa primaria, va a subir el tono y la participación va a ser amplísima en la primaria. Yo creo que esas heridas están abiertas y le hacen daño a la posibilidad que tuviera el PNP, si alguna, de ganar la elección. En breve regresamos. Ya está por aquí la Secretaria de Educación de Puerto Rico porque hoy reanudaron las clases en el sistema público y en el sistema privado. Con ella hablo en breve. Y le hago la primera pregunta. ¡Feliz miércoles! Y hoy no te puedes perder en Puerto Rico. Gana una nueva ronda de los graduandos y el sábado de lo todo por 15 mil dólares. Disfrutamos del talento boricua con el Open Talent Show. Continuamos con los cerditos más queridos. Eso y mucho más. Hoy, en breve, a las seis por Telemundo. Hoy se juega el sexto choque de la feria final de nuestro anterior nacional femenino. Nueva temporada del BSN femenino en agosto por Telemundo. Un tú, un yo, una oportunidad, un deseo, un apoyo que sea de verdad, un único, un hogar, un futuro mejor, un negocio, un se puede, un logro, un amor, un respaldo genuino, un consejo genial, lo que importa en la vida es universal. Para proteger lo que importa, asegúrate de tener el apoyo que tanto necesitas. Universal. Comprometidos con Puerto Rico. Una isla llena de inspiración. Muchas opciones para descubrirla. Para cada momento y estilo de vida, tenemos un modelo. Diseño. Tecnología. Eficiencia y seguridad. Escoge la SUV que te mueve. Kia. Movement that inspires. Soy aburrida. ¿Y qué haces, Emo? ¿Barbecue en casa? Sí. Yo quiero un churrasco. Amigo. Tu mejor compra del día. Si los platos con jamón de cocinar el serranito hablaran, de seguro dirían. Qué rico, con todo power. Esto quedó fuera de liga. Te botaste. El serranito, 55 años, elevando el sabor de tus comidas. La Puntita Namás sigue arrasando. A reírse ha dicho con el stand-up más esperado de Puerto Rico. Llega Miguel Morales con La Puntita Namás. Puerto Rico, prepárate para el tour de la risa en un teatro cerquita de ti. El sábado 3 de febrero al Teatro Yagüez. Boletos en tiquetera. Moralejas. La Puntita Namás. Y cuidado que la ves completa. Yarki, tu serie de las 10 y media por Telemundo. Telemundo, tu canal siempre presenta a Rafael Lenín López en el programa. Primera pregunta. Con el auspicio de Universal. En nuestro servicio está la diferencia. La primera pregunta ahora para la Secretaria de Educación de Puerto Rico, Yanira Raíces. Gracias por llegar hasta nuestro estudio. Hoy reanudaron las clases en este segundo semestre del año académico 23-24. No escuchamos mucho ruido. Como dice el dicho, no news is good news. Así que me imagino que hay buen ambiente. Hay muy buen ambiente. Estoy desde el lunes en la calle visitando escuelas. Los que me conocen saben que mis visitas son visitas sorpresas. La única visita que yo hago, ¿verdad? Porque el gobernador tiene un protocolo. Pues es la del gobernador que es la que se anticipa. Así que te tengo que decir que en total 84 plazas vacantes. Tengo 28 mil maestros nombrados. Lo cual las escuelas están corriendo. Tengo el proyecto de los maestros sustitutos. Tengo el proyecto de los directores jubilados que atienden escuelas si no tuviera el director o está en un proceso de reclutamiento. Así que la próxima semana empezamos con RAE, el horario extendido. De igual manera, hoy estuve con los estudiantes compartiendo qué mejor energía que los estudiantes estar con ellos y que ellos me dejen saber sus preocupaciones también. Bien, sí, y quiero aprovechar esta semana, el viernes, es uno de los días más importantes porque es el informe de entrega de notas. Así que papá, mamá o encargado es importante que esté en la escuela, que vaya y que busque. Presencial. Yo, ¿verdad?, desde que llegué he quitado enviarlas por e-mail porque yo necesito ese diálogo con mamá y papá. ¿Qué pasa si no? Porque en el pasado distintas administraciones han intentado, ¿verdad?, no debe ser así, pero forzar esa presencia, esa asistencia del papá o mamá encargado a la escuela. ¿Qué pasa si no van? Pues mira, la última entrega de notas estuvimos un 73%, lo cual eso no se había visto en el departamento hacía mucho tiempo. Yo estoy llamando y llevando el mensaje a papá que te estoy esperando en la escuela. Yo no quiero pensar en estas medidas porque es tu responsabilidad, papá, mamá, encargado de ir a la escuela. ¿No cree en medidas punitivas? Exacto. Yo, ¿verdad?, le he pedido al equipo de trabajo desarrollar orientaciones, actividades. El equipo multidisciplinario va a llamar a aquellos papás que no lleguen. Tenemos situaciones, ¿verdad?, algunos de nuestros estudiantes, y para mí es importante que vayan a la escuela. Tengo el componente socioemocional en las escuelas, donde de igual manera no tan solo hablar del aprovechamiento académico, sino también de la parte socioemocional psicológica del estudiante. ¿Y hay trabajadores sociales en todas las escuelas? Tenemos trabajadores sociales, tenemos enfermeras en todas las escuelas. El que más me está escaseando, y es por un asunto no de puesto, o sea, yo tengo el puesto disponible, son los consejeros escolares. Yo sé que hay muchos retos en el departamento de educación en este año académico, la reconstrucción, la descentralización, las escuelas vocacionales, el rezago académico, la participación de los padres, de lo que hablábamos. El horario extendido, que es un tema importante, sobre todo entre aquellos niños y jóvenes que, ¿verdad?, que es mejor retenerlos en la escuela, que regresen lamentablemente a su entorno social. ¿Qué veremos ahí? ¿Veremos algo distinto o qué? Mira, en el horario extendido nosotros tenemos 680 centros, y yo tengo 855 escuelas, o sea, casi en todas mis escuelas yo tengo ese horario extendido. Y por eso es importante que papá y mamá vayan, porque si el niño necesita ese horario extendido y no está matriculado, que lo matricule. Que yo estoy allí, ¿verdad?, el grupo de académicos vamos a estar allí para poder apoyarlo. Así que en la parte del rezago académico siempre es un reto, queremos cerrar esa brecha a través de diferentes proyectos que queremos. Hay uno que estamos trabajando, antes de venir para acá, estaba en dos reuniones, una con académicos, el impulso al idioma del inglés, que es uno de los proyectos que quiero que ya salga algo piloto en este semestre, y estábamos con lo de la descentralización, trabajando. La escuché hablar esta mañana de la necesidad de maestros de español. Sí, es que también se me han convertido en difícil, o reclutamiento, la disponibilidad de tenerlo. Están siendo escasos. Me imagino porque son de fácil reclutamiento en Estados Unidos y por eso se especializan en otras áreas. Eso es lo que yo comento, en el equipo de trabajo, digo, es que el maestro... Es una suposición. No, y yo también lo he comentado, en el equipo de trabajo, cuando vienen estos reclutamientos, tenemos estos maestros, y hemos encontrado, ¿verdad? Y yo como superintendente lo tenía. Era más... Se me estaba haciendo complicado conseguir, si se me iba un maestro de español, conseguirlo de español. ¿Usted le puede asegurar al país que hoy hay un mejor departamento de educación del que había cuando usted llegó? Yo le puedo asegurar al país que yo estoy trabajando para tener ese departamento de educación mejor, que tenga la calidad, que se lleven a cabo los proyectos con un sentido humano. Así que yo estoy trabajando, voy a levantar desde las 4 y 40 de la mañana en la calle, trabajando. Y hoy no sé cuándo termina mi día, yo creo en el sistema público de Puerto Rico. Fielmente mi hijo está ahí, mis hijos han estado ahí. Así que estamos buscando, y no es tan solo el Yanira, es un grupo de trabajo. Porque educación no es una secretaria, educación somos todos. Y si todos aportamos a la educación, vamos a tener un sistema de calidad. Gracias, secretaria. Gracias, Lenín. La secretaria de Educación, en breve regresamos. Miércoles de Sentencia. La presión en la arena sube al máximo y un suceso inesperado. No, pues sí. Hexatlón All Stars, cuartos de final, esta noche a las 8 por Telemundo. Él es inocente, lo demostraremos en tres semanas. Pero se llevarán una sorpresa. ¿Cuáles son las noticias que tenemos hoy? Porque su rival tiene nueva información para hundirlos. Jerky, esta noche a las 10 y 30 por Telemundo. Recibe el año en grande con selectos. Camarones cocidos para May 3140 de Indonesia, congelados. Paquete de 12 onzas, 4.99 paquete. Bolsum Mallorca rebanada pan, 100% integral. Pan de canela rebanada, ancha regular. Paquete de 16 onzas, 2.99 cada uno. Winners Oscar Mayer. Paquete de 16 onzas, 3.49. Pasta dental colgate. Total variedad, caja de 5.1 onzas. 3.99 cada una. Selectos, más artículos al mejor precio. Selectos, es tradición. Porque ponemos... ¡Suscríbete al canal! Ese jamón trililí no va para ningún lado. Aquí tienes jamón Atalanta. No hay otro igual en calidad y sabor. Atalanta, porque lo bueno se comparte. En la Universidad Ana G. Méndez terminas en 12 meses. Te preparas para trabajar rápido y estudias de día o de noche. ¿Qué esperas? Clases comienzan el 22 de enero. Carreras cortas en uagmtech.com Soy aburrida. ¿Y qué hacemos? ¿Va y piqueo en casa? Sí. Yo quiero un churrasco. Tu mejor compra del día. La función del sistema circulatorio es enviar sangre, oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. Latin Doctors Pharma te traen LD Pain Care Max para promover la circulación saludable de las venas y arterias. Tu salud es nuestra prioridad. De los creadores del museo al revés, llega Photo Factory, una fábrica de risas y recuerdos. Ocho espacios temáticos llenos de color y fantasía. Captura momentos mágicos con tu familia y amigos. Photo Factory en el segundo nivel de Plaza del Sol. Boletos en tiquetera. Invita a Telemundo. Esto es Primera Pregunta y escuche bien. Free significa free. Por eso Free Checking de PenFed es tu nueva cuenta de cheques con cero mensualidades y cero balance mínimo. Con ATMs libres de cargos en todos los workings de Puerto Rico. Abre tu cuenta Free Checking hoy visitando PenFed.org. Recuerda, PenFed.org es súper fácil. Con seguro federal de la NCUA. Para recibir cualquier producto anunciado debe ser socio de PenFed Credit Union. We are PenFed. Ahora continuamos con el análisis de Tomás Rivera Chalzi y Alejandro García Padilla. La Secretaría de Educación. Yo le decía al principio, como en la introducción a la entrevista, que no había escuchado mucho ruido en este inicio de clase. Y que eso suponía buenas noticias para el departamento. Bueno, a mí me parece, Lenín, que ella lo resumió de una manera muy correcta. Es un equipo completo. Además del equipo del departamento de educación, creo que los alcaldes y las alcaldesas han aportado sustancialmente a ese esfuerzo. Los padres que se han ido integrando, la campaña que ella lleva para que participen. Sobre 600 centros de estudio tienen el horario extendido. O sea, que tiene opciones para... Para Manuel, creo que, como lo anticipamos, ha sido una excelente secretaria y está haciendo un trabajo. Y se le nota que se vive su trabajo y que está entusiasmada. Estuvo en Cuamo, creo. Ayer estuvo en Cuamo. Mira, me lo contó ella, casualmente. Mira, quiero... Hay un profesor de Derecho muy famoso que se llama Miguel Velázquez Rivera. Y Miguel Velázquez decía, hay que integrar con pensar. Desde la última vez que vimos ese número de padres recogiendo notas... 73%. 73%. Anote eso. La última vez que vimos que hubo un inicio de clases sin este tipo de ruido. La última vez que vimos que la tasa de graduación aumentó. O sea, que debe... No tengo el número, pero debe haberse reducido a tasa de excepción. Fue cuando Rafael Román era secretario y el crimen estaba bajando. Hay que integrar con pensar. Vean como cuando los padres nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, que no falten a la escuela, que hagan las asignaciones, que seguramente está también aumentando... Pero y Román y Ráezes trabajaban juntos en el departamento. Eran compañeros de trabajo. Y Rafa Román... Y la apoyó. Y la apoyó ahora. Por eso. Vea el país que cuando el departamento de educación y la UPR, ambas cosas como un solo sistema de educación público, cuando mejoran, cuando cogen más estudiantes del sistema público, baja la criminalidad. Ahora, cambio de tema, para hablar de antítesis a todo esto. De criminalidad. De crimen. Crimen, crimen del peor. Tata Charbonnier, exlegisladora, siendo enjuiciada en el Tribunal Federal. Tuvo hoy otro día malísimo. Si tuvo algún día bueno, como decía ayer Tomás Rivera Schatz. Y el gobierno cerró su caso. Ya dijo, no vamos a presentar más pruebas. La defensa está interrogando a un agente en la presentación de pruebas. O sea, que sí están presentando pruebas, pero me parece que no van a presentar mucho más. ¿Qué ustedes creen? La fiscalía investigó, documentó y presentó un caso sólido. No hay duda. Es una pena en el plano personal. Uno siente lástima por lo que está ocurriendo. Yo conozco a María Milagro desde que estaba en la práctica privada en Carolina. Fue miembro del cuerpo directivo del colegio de abogados. Conozco a su esposo. Es muy triste lo que está pasando, pero de nuevo, la fiscalía investigó, documentó y presentó un caso sólido. Frankie Rebollo es un gran abogado. Lo es. Yo la presumo inocente, pero por buen abogado que sea, no es mago. No es mago. Y la cuesta está bien empinada a mi juicio. A mí muy, muy le juicio. ¿Qué piensa el jurado? ¿Qué piensan esos 12 puertorriqueños y puertorriqueñas? No lo sabemos. Pero visto desde acá, parecería que la cuesta está empinada para representar. ¿Y qué piensa el jurado? Eso lo sabremos mañana o el viernes, porque el caso está terminando. Mañana regresamos. Primera pregunta.